al estudio a Marta Tagle, ella es ex senadora de la República, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Marta, cuéntanos por qué no a la Ley de Seguridad Interior. Mira, porque al final de cuentas el problema de seguridad que se vive en el país, que se generó a raíz de que hace 11 años inició una guerra fallida contra el narcotráfico y que sólo ha traído miles de muertes en nuestro país, de desapariciones, de múltiples violaciones a los derechos humanos en nuestro país, no se van a resolver con esta ley. Por el contrario, van a venir a regularizar algo que va contra la Constitución, que es ilegal, que es la presencia del Ejército en las calles, que por ningún motivo está dentro de sus facultades ni sus funciones. Efectivamente, la situación como se está en este momento requiere de la presencia de las Fuerzas Armadas, pero no se va a resolver con una ley de esta naturaleza que le va a permitir no solamente estar en las calles, sino además participar en protestas que ellos puedan considerar que no son pacíficas. Como las que estamos viendo en este momento afuera del Senado de la República. Así es, y tú sabes que muchas veces en las manifestaciones se infiltra a cualquier persona. Yo solamente imagino que estemos en una manifestación que es pacífica, que cualquier grupo llega a infiltrarla y a generar violencia. Los militares no van a estar a ver si en ese momento los llaman, sino que van a estar incluso monitoreando ese tipo de marchas, con lo que inhiben una libertad de expresión de las personas a manifestarse. Entonces, por ningún motivo se puede permitir, y además, insisto, una ley de esta naturaleza no viene a resolver el problema de la inseguridad, de la violencia generalizada, y por el contrario, se necesita estudiar a fondo qué es lo que se requiere para que de manera pausada se vayan retirando las Fuerzas Armadas, se fortalezca el Estado de Derecho, las policías cumplan con sus funciones, y muy especialmente los gobernadores que se han desatendido de sus funciones, de garantizar la seguridad de los ciudadanos, hagan lo que les corresponde. Marta, entonces, ¿por qué los senadores de la República, de ciertos partidos políticos, no los de oposición, y también el gobierno federal, han insistido en que es necesaria y también urgente una ley de seguridad interior, que es la que en estos momentos se está discutiendo en el Senado? Pues me parece muy grave lo que está sucediendo, porque además, varios organismos internacionales en materia de derechos humanos, los propios organismos nacionales, han hecho recomendaciones de que no se apruebe esta ley, y me parece que los senadores están cediendo a un chantaje. Un chantaje que viene por una parte de las Fuerzas Armadas, que han estado exigiendo desde hace mucho tiempo garantías para su actuación, pero que de ninguna manera tienen que venir por esta ley, y que eso es muy grave, porque entonces es una ley de carácter golpista, donde el Ejército está ejerciendo presión contra varios, particularmente los gobernadores, que han estado presionando a los legisladores para apoyar una iniciativa de esta naturaleza, y hoy vemos incluso una contradicción en el propio gobierno federal. El titular ejecutivo, presidente Enrique Peña Nieto, desde el exterior, dijo que había que abrir el diálogo y dar tiempo a que se discutiera a fondo, y hoy se acaba de leer un comunicado donde el gobierno federal dice que hay que aprobarlo y que la apoya en sus términos. Incluso esas contradicciones hay, porque hay estas presiones externas para garantizar aparentemente la seguridad, pero insisto, este tipo de ley no viene a resolver ninguno de los problemas, y por el contrario nos va a generar un problema mayor. Darle la posibilidad al Ejército que de manera autónoma puedan ellos decidir dónde y cómo participar. Ahí estaría ya la violación de nuestros derechos humanos, que varios organismos internacionales especialistas en la materia han dicho y se han dado una posición de rechazo totalmente a esta ley. Sí, porque se les da la facultad de que ellos puedan decidir en qué momento actuar, o sea, no interviene ningún otro órgano de control, hay opacidad, es decir, se resguarda toda la información de este tipo de actuaciones y eso lo están haciendo en el Ejército porque están muy preocupados porque ante las actuaciones de derechos humanos donde se han violentado derechos de civiles que han sido asesinados sin tener nada que ver con la delincuencia organizada, estos integrantes del Ejército pueden ser llamados a las Cortes Internacionales y ser juzgados. Y ellos no quieren, por eso buscan este tipo de marco legal que los proteja de no ser juzgados ante este tipo de situaciones en México o fuera del país. Ahí es cuando la sociedad civil dice no a esta ley porque se estaría militarizando al país. Sin duda, o sea, el país está militarizado, hay que reconocerlo, las Fuerzas Armadas son las que están garantizando en muchos lados la seguridad, pero les darías además la legalización para que estén de manera permanente porque aunque se habla de periodos de un año se permite que haya prórrogas y no hay controles para estas prórrogas. Entonces en ese sentido el Ejército puede decidir simple y sencillamente permanecer ahí y estaríamos pasando de un régimen civil a un régimen militar. Y además le estaríamos dando mucha comodidad a los gobernadores del país que en cuanto las materias de seguridad se les van de las manos, automáticamente llamarían a las Fuerzas Federales. Así es, y es lo que han estado haciendo. Por ejemplo, Veracruz, Tamaulipas. Ellos siempre y sencillamente no están haciéndose cargo de la función principal. Me parece que la función principal de todo gobierno es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y eso es lo que no están haciendo los gobernadores. Para ellos es sencillo decir, bueno, tengo un grave problema de seguridad, llamen a las Fuerzas Federales, al Ejército que vengan a resolver el problema, se desatienden y el problema durante 11 años no se ha resuelto. O sea, lo que también hay que poner en la incidencia es que desde hace 11 años tenemos al Ejército en las calles y lejos de resolverse el problema, esto se ha venido acrecentando porque no solamente es un asunto de combatir la delincuencia organizada, sino que en el camino mucha gente inocente ha sido asesinada, desaparecida, ha estado en los fuegos cruzados, las víctimas que simple y sencillamente no encuentran justicia y que desafortunadamente vamos a venir a legalizar eso. Y que como estamos viendo las cosas en el Senado de la República, acabo de escuchar los posicionamientos de todos los grupos parlamentarios, pues parece ser que en el transcurso de la noche harán todo lo posible por aprobar en el Senado de la República y mañana nuevamente en la Cámara de Diputados. Entonces me parece muy grave porque finalmente se impone una posición más allá de la representación y la soberanía popular que tiene que ver con la presión que se ejerce contra los legisladores de otros poderes. Bueno, y el llamado del presidente, ni caso lo hicieron. No, porque esto de abrir al diálogo, o sea, en realidad este llamado lo hizo la semana pasada, en realidad se requiere, me parece, a un tema que se debe reconocer. En nuestro país estamos en un estado fallido, donde no se está garantizando la seguridad de sus habitantes y necesitamos ponernos a discutir de manera profunda con especialistas, con la sociedad civil, que es lo que necesitamos hacer todos para garantizar seguridad y no irnos por esta vía aparentemente fácil que, insisto, no va a resolver nada. Perfecto. Marta Tagle, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias y mucha suerte. Ya estaremos platicando si se aprobó o no. Gracias. Gracias.